Ahora vamos a ver el tema de lo que es la psicología del color. También de esto es muy importante que pongan atención porque vamos a tener nuestra dinámica ahorita terminando de ver el tema. ¿Por qué es importante el color? Porque el color es lo que va a reflejar la personalidad de su diseño. Para que su diseño visual sea de impacto y que realmente tenga la funcionalidad que ustedes quieren tener para sus clientes, para las personas que vean sus proyectos arquitectónicos, es muy importante que ustedes realicen su paleta de color con la armonía de colores adecuada. Esa armonía se llama paleta de color, que va a ser la combinación con la que ustedes van a generar sus proyectos visuales. Pero sí es muy importante que ustedes sepan cuál es la personalidad que va a generar cada color respecto a su significado. Por ejemplo, el color rojo, su significado y su psicología va enfocada en el dinamismo, en la calidez. También puede ser un color agresivo, va enfocado en la pasión, en la energía, en el peligro. El color azul, el color azul demuestra algo profesional. También puede ser que genere algo de seriedad, integridad, sinceridad, calma, el infinito. Es muy utilizado, por ejemplo, en hospitales. Y bueno, refleja también un poco de limpieza. El color verde, el color verde es vida, significa la naturaleza, la ética, el crecimiento, la frescura, la serenidad. Es un tono orgánico. El color amarillo, el color amarillo va enfocado en la calidez, en la amabilidad, en la positividad. Es un color estimulante, alegre, luminoso. Después tenemos nuestro color naranja. El color naranja va enfocado en la innovación, en la modernidad, la juventud, la diversión, accesibilidad, vitalidad. El color violeta, el color violeta va de la mano con lo que es el lujo, la realeza, la sabiduría, el misterio, lo espiritual. El color rosa, pues es el color de la amistad, de la diversión, la inocencia, muy enfocado en todo el tema femenino, delicadeza, romanticismo. El color marrón es un color muy masculino, rural, natural, de tierra, simplicidad. El color gris, un color neutro que va enfocado en la autoridad, opacidad, sencillez, respeto, neutralidad, humildad. El negro, pues es un color de poder, es sofisticado, da prestigio, valor, es atemporal y también es muy utilizado para el luto y significa también un poco de muerte. Pero bueno, entonces es muy importante que ustedes manejen estos conceptos de la psicología del color. Bueno, entonces es muchoSTCindo de la psicología del color.